Dame tu secreto a cuenta con ti Dale algún inicio a este final Juega con el morbo de volverme loca Déjame la boca con las demás Juega a revolverme las ideas Vuelate en mi cama sin llegar a estar Búscale las vueltas hasta el final Quiero que me mates de curiosidad Más seducirme mientras me rebelo Intentaré sentarme sin usar los dedos Sigue dejando pistas Intuye que estoy lista Con el balazo de parecita ¡Ah! Este flor Juega en la distancia con el tiempo Que tardo en colarme tu imaginación No me des tan rápido tu alma Que puedo dejarte sin respiración Puedo asistirme mientras me respeto Intenta desnudarme sin mozar los brazos Te iré dejando pita, tuya quieta Voy el barato de partida De este juego De este juego que nos pesa Porque te solamente atraviesa Y este cuerpo con ganas de ti Puedo asistirme mientras me derro Tengo desnudarme sin mozar los brazos Te iré dejando pistas Intuye que estoy lista Voy el barato de partida Este juego Tengo desnudarme sin mozar los brazos 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 Tengo desnudarme sin mozar los brazos